señoras y señores que tal como están bienvenidos a este canal y les comento que le traigo noticias sobre la actualización de la Jeep Compass para este 2022 un producto que ya se está vendiendo en Estados Unidos y que tiene una sutil actualización en la parte frontal unas importantes mejoras en el interior y además adopta nuevas tecnologías más cercanas a la conducción autónoma así que amigos bienvenidos a Comparamotors y hablemos de esta Jeep Compass 2022 y de manera rápida les cuento que los cambios exteriores son bastante mínimos pero eso sí se nota con un diseño mucho más sofisticado acorde a las últimas tendencias de la marca Jeep para el modelo 2022 adopta unas luces delanteras un poco más delgadas el bumper también cambia y se nota bastante más imponente y con algunos retoques en los stop traseros y lo que más se nota el cambio es que va a tener un nuevo diseño de rines y son de 19 pulgadas pero el mejor cambio que tiene esta Jeep Compass 2022 está en el interior ya que se nota bastante moderno y tiene mejor calidad percibida y un tema de diseño bastante bien logrado y se nota también bastante funcional apuesta por un diseño totalmente horizontal que incrementa la sensación de espacio que adopta una pantalla de 10.1 pulgadas esto en las versiones más equipadas pero en las versiones base lleva una pantalla también bastante grande de 8.4 pulgadas también en algunas versiones llevará cuadros instrumentos completamente digital y por lo menos en eeuu contará con bastantes tonos de tapicería para elegir a lo largo de la gama en esta actualización para el año 2022 la marca Jeep también se preocupó por ofrecer un poco más en el tema de equipamiento y sobresale la introducción de asientos calefactables para la segunda fila en el vehículo también se incluyen varios puertos usb tipo a y tipo c y una toma de corriente de 115 voltios en algunas versiones también va a contar con navegación y asistente de estacionamiento automatizado cargador inalámbrico para teléfonos y obviamente también aire acondicionado bisona y en las versiones más costosas tendrá techo panorámico la marca Jeep en esta actualización de la compás 2022 también mejora bastante en el tema de asistencias a la conducción y por primera vez ofrece el sistema llamado highway asis que mediante el cual el vehículo se hace cargo de forma autónoma de la dirección del acelerador y del freno y lo único que pide el sistema es que el conductor mantenga las manos sobre el volante pero en esta actualización no todo es bueno porque la parte negativa es que muchas personas están esperando el motor turbo que nunca llegó pero si sigue exactamente con el mismo motor que es el Tiger Shark de 4 cilindros o 2.4 litros que genera 180 caballos y 175 libras-pie torque que con tracción delantera tendrá una transmisión automática de 6 velocidades y en las versiones 4x4 tendrá una transmisión automática de 9 velocidades ojalá que la marca Jeep actualice este tema de motores incluya tecnología turbo porque lo que es cierto es que este Tiger Shark de 2.4 litros es bastante consumidor en el tema de gasolina también hay que aclarar que este compás 2022 mantiene toda la capacidad todoterreno y que en las versiones de tracción integral puede incluir varios sistemas como desconexión del eje trasero o un diferencial capaz de enviar hasta el 100% de potencia a una sola rueda obviamente para salir de cualquier situación difícil está fabricada en la planta de Toluca en México y empieza a venderse en Estados Unidos el otoño de este año y se espera que para el mercado latinoamericano empiece a venderse a finales de este año así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber que carro comprar y si usted ha tenido un producto de la marca Jeep, sea el que sea, por favor déjenos todas sus experiencias ahí en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a Comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde encontrarán para Colombia precios de los autos nuevos y noticias del mundo motor así que amigos muchas gracias y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!